Con un paso adelante la música comienza, las alas se ilumina y el tiempo se congela Tus manos en mi cintura establecen el compás Cada movimiento dice aquí todo puede pasar El trombone suena y los timbales dictan un ritmo que nos lleva a un mundo que palpita Giramos en la pista en un abrazo que todo lo envuelve, donde cada paso acerca más El tiempo ya no se siente Cuando bailamos salsa el rock se desvanece Solo existimos tú y yo y un ritmo que enloquece La noche nos pertenece, perdidos en este baile Bailando salsa amor cada segundo es un detalle La clave nos guía en cada vuelta un descubrimiento Tus risas son la música, tu mirada mi aliento La pista es nuestro mar y nosotros navegamos En un barco de pasos donde los minutos no contamos Sube a melodía, el piano nos hechiza Cada nota una promesa en esta noche improvisada Bajo las luces tu sombra y la mía Se mezclan en un baile donde el tiempo no te guía Cuando bailamos salsa el rock se desvanece Solo existimos tú y yo y un ritmo que enloquece La noche nos pertenece, perdidos en este baile Bailando salsa amor cada segundo es un detalle Así que seguimos girando que el mundo parece un lugar Que mientras ir a la salsa no hay otro tiempo ni lugar Contigo aquí en mis brazos eternidad resumas En el tiempo de la salsa como todo es inmortal Así que seguimos girando que el mundo pare en su lugar Que mientras siga la salsa no hay otro tiempo ni lugar Contigo aquí en mis brazos la eternidad es un vals En el tiempo de la salsa donde todo es inmortal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!